¡Hola a todos! En este video voy a enseñar como hacer esta tarjeta o esta postal para Pascua queda muy bonita así quedaría por delante y por detrás y por la parte de dentro como veis está vacía porque aquí ya le podéis poner el texto que más os guste así que nada espero que os guste, es muy facilita, se hace muy rapidito así que vamos a empezar para hacer la tarjeta voy a utilizar cartulina decorada, vosotros si no tenéis podéis utilizar cartulina normal y también esta cartulina rosa clarito y después para hacer el conejito voy a utilizar cartulina blanca, azul, amarilla, rosa y verde también voy a utilizar un pegamento en barra, tijeras y luego también como veis voy a utilizar estas tijeras que tienen el corte ondulado esto es opcional, no hace falta si no tenéis y por último voy a utilizar rotulador amarillo, rosa, verde, otro permanente negro y otro permanente blanco vamos a empezar cortando un rectangulito de 24 x 16 cm yo como veis voy a utilizar esta cartulina rosa que tiene así un poquito de brillo y hace que sea más parecido a una tarjeta de verdad y por la parte de atrás es totalmente blanca pero vosotros si no tenéis este tipo de cartulina podéis utilizar una cartulina normal del color que queráis empezamos doblando este rectangulito por la mitad y para que el doblez quede más marcado voy a utilizar la parte de atrás de las tijeras para apretarlo más con cartulina de otro color o en mi caso con este estampado vamos a hacer un rectangulito de 11 x 15 cm y este rectangulito como veis he cortado los márgenes con las tijeras que os he enseñado antes que está ondulado pues nada le ponemos un poquito de pegamento en barra y lo pegamos justo en la portada de nuestra postal recortamos las piezas que os he dejado en la plantilla del vídeo en cartulina del color correspondiente y como veis he pintado la parte interna de las orejitas y la parte interna de los piececitos con un rotulador rosa y luego pues he hecho tres huevitos en mi caso de color rosa amarillo y verde y le he pintado el contorno con un rotulador de su color he pintado también unos detallitos en la florecita y ahora con un rotulador permanente en negro bastante finito vamos a pintar el contorno a todas estas piezas principalmente al conejito la parte de arriba de las orejitas no hace falta pintarlas porque eso irá tapado así que no hace falta como veis he recortado por las líneas que os he dejado en la plantilla hemos recortado los bracitos para que puedan abrirse y ahora para pintar los bracitos vamos a poner un papelito por debajo del bracito y pintamos así el contorno para no manchar la cartulina que está debajo como veis ya tenemos aquí todas las piezas terminadas también he pintado el contorno a los piececitos y también a la parte de las orejitas que se dobla hacia abajo pegamos todas las piezas con pegamento en barra el huevito verde lo voy a poner por dentro de los bracitos para que parezca que lo está sujetando y después los otros dos huevitos los pondré por la parte de atrás del cuerpecito a la florecita le he puesto un circulito de color amarillo justo en medio con un rotulador negro le voy a pintar unas pestañitas a los ojitos pero esto es opcional si queréis podéis dejar los ojitos así le pegamos también un pequeño círculo rosa que será la naricita y después con un lápiz o portaminas voy a dibujar primero la boquita y los dientecitos y después lo repaso con un rotulador negro ahora con un rotulador blanco permanente voy a hacerle los brillos en los ojitos vosotros si no tenéis también podéis utilizar laca de uñas blanca y a continuación con el mismo rotulador negro de antes voy a hacerles unas caritas kawaii a los huevitos como veis en cada huevito hago una carita diferente pero vosotros podéis hacer la que más os guste por último voy a pegarle unas pidecitas moradas alrededor de toda la parte frontal de nuestra postal pero esto es opcional si vosotros no queréis o no os gusta tan cargado lo podéis dejar como antes y bueno chicos pues como veis así quedaría el resultado final de nuestra postal ya os digo que por la parte de dentro ya vosotros ponéis el mensaje que más os guste y bueno pues yo desde aquí os mando un besazo enorme a todos espero que os haya gustado recordad si os ha gustado darle manita arriba no olvides suscribirte para próximos vídeos hasta luego adiós muchis